Para este miércoles 18 de noviembre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 21 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 21 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 22 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día nublado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 22 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 21 grados. La unidad de fomento 25.557 pesos con 57 centavos. La unidad tributaria de noviembre es 44.776 pesos. El dólar 712 pesos.